Bueno, como estás diciendo, comentando Roque, el día lunes viajamos a la ciudad de Buenos Aires para el día lunes 12 para firmar un convenio marco entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y la ciudad de Vicuña Maquena, en donde fuimos recibidos por el doctor Horacio Rodríguez Larreta, en el cual había un grupo de intendentes de Córdoba que también estaban firmando este convenio. Así que, bueno, muy contentos de poder seguir trabajando en esto de las políticas públicas y encima con una ciudad que tiene una mirada hacia el mundo, hacia la Argentina, con el tamaño que todos sabemos lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, donde nos ofrecieron en este convenio marco poder trabajar desde un convenio marco de colaboración recíproca entre los dos municipios y poder trabajar con sus equipos técnicos. Así que, realmente, y en toda la diversidad de áreas que tienen, desde cultura, deporte, historia, tecnología, salud, con todos los equipos para poder tener una participación tanto desde Vicuña Maquena como desde la ciudad hacia acá. Así que, muy contentos. Roberto, bueno, ¿qué sería para Vicuña Maquena en un futuro en cuanto a la firma de este convenio y seguramente algún proyecto que estará en danza al respecto? Exacto. Bueno, este, como decís, es un convenio que tiene una duración de dos años para poder ser renovado, en el cual en esto que hablamos se nos ofrecen sí o sí los equipos para trabajar sobre proyectos que querramos hacer en la ciudad, desde la ciudad nuestra, y también a proyectos que ya tienen la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, hablábamos de la ciclovía, por decir, todo el equipo técnico que desarrolló el circuito de la ciclovía en Buenos Aires, podríamos tenerlo nosotros en un trabajo mancomunado y, por supuesto, desde lo que es nuestra ciudad, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero bueno, sí poder con esto contar con el apoyo sin ningún costo de todo su equipo. Así que lo mismo en cultura. También estamos ahora, el día 21, estamos yendo a Buenos Aires, vamos a firmar, vamos a instalar en nuestra red la biblioteca digital, que así que ya para el día 21, que me parece que es miércoles de la semana que viene, vamos a estar viajando a Buenos Aires para que nos hagan entrega ya de esta biblioteca. Así que, bueno, son todas cosas que vamos sumando y vamos aportando. Desde este lugar, desde la descentralización, desde lo que se venía marcando desde el Gobierno Nacional, que luego fue a las provincias y, bueno, y por ende, de las provincias vinieron al municipio. Y con una ciudad como Buenos Aires, que hoy podamos tener el acceso a todas sus áreas, a todos sus proyectos, a ver cómo trabajan, a ver cómo han desarrollado la ciudad, una de las ciudades más importantes de Sudamérica y con una mirada hacia el mundo. Así que, bueno, desde ya orgulloso de poder haber hecho esto y, bueno, el intendente haber firmado este convenio. Roberto, bueno, la firma de este convenio, y aparte del apoyo logístico y de profesionales, seguramente técnicos, ¿hay algún apoyo económico que llegue desde así o no? No, lo económico vamos a seguir trabajándolo con la nación, que no quiere decir que no, pero dentro de los proyectos que puedan elaborar en la ciudad de Buenos Aires, tiene sus costos, que eso nosotros vamos a estar recibiendo de manera gratuita. Entonces, ese apoyo a lo mejor económico con nuestros equipos técnicos, más los equipos técnicos de ellos, que son los que van a desarrollar también los proyectos, bueno, sería importantísimo esa colaboración.